Continuamos en el salón del manga y estamos con un personaje que dentro de muy poco puede resurgir. Ya hemos visto algo en los trailers de este personaje. Estamos con Darth Vader, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntame, ¿qué te parece que vuelva la nueva trilogía de La Guerra de las Galaxias? Me parece una nueva ilusión y para los que ya estamos metidos en el mundillo, una nueva esperanza, como digo yo. Soy de la Asociación de Sevilla, supongo. Sí, de la Asociación de Sevilla 77, llevamos 6 años, 7 años metidos en el mundillo. Y bueno, pretendemos, como tú dices, que vuelva otra vez a hacer lo que era. Bueno, cuéntame, cuando te ven la gente por aquí en este tipo de eventos, supongo que alucinan con tu disfraz, ¿no? Hombre, si hay algún personaje mítico en la serie, es Vader. Lo de mala armadura, los troopers, pero sobre todo Vader es muy cotizado y la gente le encanta lo que son fotos. Bueno, estamos viendo que viene súper bien caracterizado, hasta con el típico sonido que daba Darth Vader al respirar, ¿no? La respiración es totalmente igual. Y te puedo decir que este traje es una copia exacta de lo que es el Imperio Contra Ataca. El traje que se ha caído en el Imperio Contra Ataca. Algo nos comentaron antes porque es una copia del auténtico que se rajó el casco y lo hicieron... El casco, este casco está sacado de la mordura original, del que se hizo en la película. Bueno, ¿por qué venís a este tipo de eventos? Cuéntame. Pues venimos a divertirnos y a hacernos baños de masa. Yo me divierto muchísimo, porque es muy trabajoso. Tienes muchos kilos con esto. Y la verdad que es un calor horrible, pero la verdad que me lo paso muy bien con las niñas, y sobre todo con las mayores, que son las que realmente vivan de cerca a esta saga. Bueno, ya para finalizar, porque supongo que habrás visto, como hemos dicho antes, los trailers de la nueva saga. Ese momento, ese fotograma que sale el casco de Darth Vader. Porque sale el casco, ¿eh? No sabemos si puede estar vivo o no estar vivo, ¿eh? Si me permite, ni no puedo ir a revelar si vuelvo o no vuelvo, lo verá ahí. Lo deja como icono. Es imposible que me veáis aparecer por la nueva trilogía. Yo ya soy un auténtico friki de la Guerra de las Galaxias, lo tengo que reconocer. Me encanta, y sobre todo de este personaje. Así que lo he visto y digo, mira, voy a hacer una entrevista, porque en el canal de S.T. Fernández tiene que estar Darth Vader. Bueno, Darth, ¿qué le dirá a la gente que venga a este tipo de evento? Pues que disfrute, que vea que somos de carne y hueso, como digo yo. Que pueden tocarnos, que pueden estar con nosotros, que hay gente que todavía cree que esto no es real. Y que disfrute totalmente de esto. Oye, me ha gustado. Pues ya sabéis, señores. Si os ha gustado el vídeo, suscribirse. Y si tenéis alguna duda, podéis comentar, ¿eh? Sobre todo que la fuerza os acompañe. Y que la fuerza os acompañe, nunca mejor dicho.